Bueno, la autocrítica es que quizás absorbidos por las funciones gubernamentales nos ha faltado más diálogo con la gente, más diálogo para escucharla y entender mejor sus demandas, sus problemas, más diálogo para también informarla de lo que se está haciendo, de las dificultades para ir más rápido en resolver los problemas. Usted lo dijo, Uruguay ha tenido avances en muchos campos, sabemos que hay problemas que no están resueltos, por supuesto, y que hay gente que tiene problemas reales. Y bueno, la idea es cuál es la solución para esos problemas. Y lo que nosotros estamos viendo es que el candidato Lacalle, Pou, lo que propone, aunque hoy no sabemos bien lo que propone, porque había una cantidad de propuestas que estaban en su programa de gobierno y que ahora han desaparecido como arte de magia. Pero en el fondo, lo que se está proponiendo que es un ajuste, ¿verdad? Modificar la legislación sobre consejo de salario, ¿para qué? Para rebajar los sueldos. Si se rebajan los sueldos, se rebajan las jubilaciones. Se dice que hay que devaluar, ¿verdad? Cuando se dice que hay atraso cambiario y que hay que terminar con el atraso cambiario, ¿qué se está diciendo? Hay que incrementar el valor del dólar, eso va a repercutir otra vez sobre los salarios y las jubilaciones. Se dice que hay que recortar dramáticamente el presupuesto, reducir en 900 millones de dólares por año, dinero que se vuelca al mercado interno para que funcione la economía. O sea, las propuestas de Lacalle son propuestas de ajuste que van a repercutir inmediatamente sobre el bolsillo de trabajadores y jubilados. Y la experiencia, además, la experiencia de nuestro propio país, pero también la experiencia de la hermana República Argentina, es que esas políticas de ajuste no dan resultados, sino que lo que hacen es agudizar los problemas. Por eso la gente tiene que votar entre un candidato y otro, y tiene que votar entre una propuesta y otra de cómo resolver los problemas que tiene el país, digamos. La solución es borrar todo lo hecho, una profunda contracción de la economía, o la solución es apostar a la transformación productiva sustentable, a invertir en la gente, a apoyar a la pequeña y mediana empresa, a recapacitar a nuestros trabajadores, a invertir en investigación y tecnología. Bueno, esa es la propuesta de Daniel Martínez. Sí.